¡Vamos a subirnos, anden! ¿Qué tal si se acaban las botanas? ¡Pero es sólo para dos personas! Sí, es lo que dijo Emanems. Yo no creo que pase nada, porque somos niños y somos más pequeños que un adulto. ¡Eso sí! Bueno, ya vamos. Hola, niña Crunch. ¿Cómo estás? Bien, bien, niña Emanems. ¿Y tú? Bien, también. Te hablo porque me gustaría saber si mañana está bien vernos aquí en mi casa. Para hacer el trabajo de Silica y Ética, van a venir todos los del equipo. Sí, sí, para hacerlo de la maqueta. Sí, pero no va a ser sólo una maqueta. Va a ser la maqueta de la ciudad del futuro. ¿De la ciudad del futuro? Sí, entonces mañana a las 3. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. ¿Me pasas tu dirección? Sí, mi dirección es Casa Avellana 33. Apúntalo bien. Ok, apuntado. Entonces, hasta mañana. Hasta mañana. No olvides traer tus mejores ideas. Hola, niña Kinder. ¿Puedes hablar? Sí, sí, claro. Bueno, te hablo porque mañana vamos a venir todos los del equipo aquí a mi casa para hacer el trabajo de Silica y Ética. Y me gustaría saber si también puedes venir. ¿Cómo a qué hora? Como a las 3. ¿Puedes? Sí, claro que sí. ¿Qué llevo? Buenas ideas. Nos vemos mañana a las 3. ¿Me pasas tu dirección? Sí, mi dirección es Casa Avellana 33. Sí, ya sé dónde es. Hasta mañana. Hasta mañana. Mamá, papá, ¿puedes mañana a la casa de la niña Emanet hacer un trabajo de Ética? Sí, hija. Pero ya ponte la pijama porque ya es hora de dormir. Sí, gracias. Esa maqueta va a quedar genial. Hola, amigo Ferrero. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, también. ¿Necesitas algo? No. En realidad, solo te estoy hablando para invitarte a venir mañana a mi casa para hacer la maqueta de Silica y Ética. Ah, está bien. ¿Quién más ya confirmó? Todas las del equipo. Niña Crunch, niña Kinder y me falta hablar con niña Carlos V. Ah, sí, está bien. ¿Cómo a qué hora nos vemos? Mañana a las 3. ¿Qué te parece? Me parece bien. ¿Y cómo a qué hora crees que terminemos eso? ¿Para que mis papás pasen por mí después? Creo que como a las 7, que ya tengamos todo terminado. Ah, está bien, entonces. ¿Cuál es tu dirección? Mi dirección es Casa Avellana 33. Ok, entonces, hasta mañana. ¡Hasta mañana! Hola, niña Carlos V. ¿Cómo estás? Hola. Estoy bien. ¿Y tú? Bien, también. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que mañana van a venir todos los del equipo del trabajo de Silica y Ética aquí a mi casa para que lo terminemos. ¿Te apuntas? Claro, claro. ¿A qué hora sería? Mañana a las 3. Ay, a ver si puedo. Es que tenía una fiesta mañana en el bosque de Cocoa. Ah, pero si no puedes, entonces estarías fuera del grupo porque tenemos solo mañana para hacerlo. A ver, déjame checar la invitación. Ya, ya. No es el mismo horario lo de la fiesta de mañana. ¿Puedo ir a hacer el trabajo? Yes, está bien. ¿Quieres mi dirección? Sí, por favor. Mi dirección es Casa Avellana 33. Es cerca de tu casa. Ok, apuntado. Entonces, ahí estaré puntual. Hasta mañana. Hasta mañana. Uf, qué bueno que ya confirmaron todos. Ya está todo listo para mañana. Será un día genial. De mucha diversión. Ya mejor me voy a dormir. Mamá, papá, ya son las 3. Mis amigos no tardan en llegar. Las voy a esperar allá abajo, en el lobby. Sí, está bien. Pero no te salgas del edificio. No, ya venimos. Hola, qué bueno que vinieron. Gracias por invitarnos. Está muy bonito el edificio. Y muy elegante. Bueno, ¿vamos a subir a trabajar? Sí, esa maqueta va a quedar espectacular. Sí, pero vamos a apurarnos porque solo tenemos hoy para hacerla. Podemos ir a dar nuestras ideas y luego hacemos una lista para comprar todo el material. Sí, ya tengo algunas ideas que quiero enseñarles. Vamos a verlas. Nos tenemos que sacar un 10. Obvio. Hasta un 12 nos vamos a sacar. Vengan, por acá está el elevador. ¿En qué piso vives? En el último, en el 21. ¿Y no te da miedo? Ay, claro que no. El elevador es muy seguro. Vengan, vamos. ¿Subimos todos al mismo tiempo? Deben de subir de dos en dos. Yo voy primero. Bueno, vamos. Y me ayudas a sacar las botanas. Ok. Ok. Vamos a subirnos. Anden. ¿Qué tal si se acaban las botanas? Pero es solo para dos personas. Sí, es lo que dijo Emma Names. Yo no creo que pase nada porque somos niños y somos más pequeños que un adulto. Eso sí. Bueno, ya vamos. Ya vieron, no pasa nada. Sí, a mí también se me hacía muy raro que un elevador solo acepte dos personas. Pero es por el peso. Pero nosotras pesamos menos que un adulto. Ja, eso sí. ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Nos vamos a morir! Estos son nuestros últimos momentos. Amigos, los quiero. Díganle a mis papás que siempre los he amado, aunque a veces sea grosera. ¡Cálmate, Kinder! ¡Ay! Tengo miedo. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? ¡Hay alguien a mi lado! ¡Es una presencia extraña! ¡Ay! Soy yo, tonta. ¡Nadie nunca nos va a encontrar! ¡Ay! Ya cálmate. Obvio se van a dar cuenta que ya nos tardamos y nos van a venir a buscar. ¡Sí, obvio! O podemos salir por la parte de arriba. ¿Qué haces, Kinder? ¿Qué haces? ¡Preparándome para morir! ¿Por qué no sabemos si vamos a salir de aquí? Este será mi nuevo hogar. ¡Ay! Cálmate. Ya van a venir por nosotros. Pero si no vienen, pueden quedarse con mis juguetes y mis barbies. Y para ti, Ferrero, tengo un muñeco superhéroe. ¡Quédatelo! ¡Chicas! ¡Estamos aquí! ¡Chicas! ¡Ayuda! ¡Ay! ¿No crees que van a regañar a M&M's? ¡Sí! ¡Tal vez! ¡Les digo! ¡Vamos a morir aquí! ¡Todo fue tu culpa! ¡Y cuánto ha pasado! ¡Ya es eterno el tiempo aquí! ¡Tres minutos! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Ayúdenos! ¡Auxilio! ¡Estamos perdidos y no vamos a salir nunca más! ¡No estamos perdidos! ¡Estamos atrapados! ¡Ya! ¡Tranquilízate! ¿Escucharon eso? ¿Están ahí? ¡Son las salvas atoradas en el elevador que viene por nosotros! ¡No! ¡Soy yo, niña M&M's! ¡Perdón! ¡Es que tengo toso! ¡Les dije que de dos en dos! ¡¿Por qué desobedecieron?! ¡Fue Kinder! ¡Fue Kinder! ¡Traten de saltar lo más alto para que el elevador se destrabe! ¡No pasa nada! ¡Creo que es mejor que se salgan por la compuerta de arriba del elevador! ¡Ja, ja! ¡Les dije! ¡Pero cómo lo hacemos! ¡No alcanzamos! ¡Ay! ¡No hay ninguna escalera! ¡Pues traten de escalar! ¡Ton! 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 ¿Qué está pasando? Nada. Estamos intentando salir. ¿No es mejor que vayan a pedir ayuda? Van a regañar a M&M's por su culpa. Por atorar el elevador. ¡Les dije que de dos en dos! ¡Ups! Mejor hagan una pirámide y salgan por arriba. ¡Aaah! 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 ¿Qué pasó? Ahora sí vamos a salir. ¡Listo, Jalen! ¡Aaah! 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 ¡Tenemos que hacer otro plan! ¡Nada funciona! ¡Las mochilas! ¡Un plátano! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Tenemos comida! ¡Vamos a racionarla por si tardamos en salir! ¡Kínder! ¡Kínder! ¡Era lo único que teníamos para comer! ¡Pero es que ya tenía hambre! ¡Pero era lo único que teníamos para comer! ¡Pero era mi plátano! ¡Ay, no! ¡Te pasas, Kínder! ¡Te pasas! ¡No! ¡No se vale! ¡Ay! ¡Qué calor hace aquí! ¡Fue por discutir con esta! ¡La temperatura está subiendo! ¡Nos vamos a derretir! ¡Me estoy derritiendo! ¡Yo también! ¡Y yo! ¡Estos son mis últimos momentos! ¡Ay! ¡Veo pasar toda mi vida! ¡Desde que era una bola de chocolate! ¡Eso es! ¡Todos traemos nuestros chocolates! ¡Hay que hacer una pila con ellos para llegar al techo! ¡Sí! ¡No puedo! ¡Se derriten los chocolates! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Me resbalo! ¡No se puede! ¡Auch! ¡Es el fin! ¡Es el fin! ¡No, mamá! ¡Sí! ¡No quiero! ¡Vamos a morir aquí! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Se abrió! ¡Sí! ¡Seguimos vivos! ¡Nos han salvado! ¡Sí, sí! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué hacen aquí? ¡Ay, es que Kínder fue! ¡No! ¡Ella tuvo la culpa! ¡Y luego se comió! ¡No, no, no! ¡Es que ella hizo esto! ¡¿Qué fue lo que hicieron?! ¡Nosotros solo pedimos el elevador y se abrió! ¡Kínder! ¿Apretaste el número veintiuno? ¡Ups! ¡Creo que no! ¡Ay, Kínder!